Para evitar que las y los adolescentes sean víctimas de ataques cibernéticos o de los delincuentes que hacen uso de las redes sociales y plataformas digitales para con ello causar afectaciones físicas o psicológicas a sus usuarios, la Subdirección de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana llevó a cabo pláticas a los alumnos de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas para con ello orientarlos en el buen uso de las redes sociales y que prontamente puedan identificar situaciones que pongan en peligro su integridad o en el peor de los casos, sus vidas. También los orientaron referente al acoso y las consecuencias que trae consigo el enviar fotografías o videos con alto contenido sexual o contenido explícito. Les hicieron saber que por medio de sus padres pueden interponer denuncias en contra de las personas que los estén agrediendo, amenazando o inclusive extorsionándolos. El uso de las redes sociales se ha extendido debido a la proliferación de los dispositivos móviles y al tener fácil acceso a los mismos las y los adolescentes, nace la obligación de orientarlos de una buena manera a los grupos vulnerables referente a temas de interés social como lo es la seguridad y la protección ciudadana. Informo para CNR Televisión, Luis González.